Más un trabajo de venta en la tibina ¿Será que canta? Turbo Garre AR84 Y escape totalmente directo Ahí tiene un codo hecho de fábrica Que queda preciso para que no baje el sonido ¿Algo? Sí Más un trabajo de venta Más un trabajo de venta Más un trabajo de venta Largo, sí, largo Más un trabajo de venta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!